El día de hoy queremos hacerles la presentación de un informe que nosotros año con año generamos para conocer el estado de la seguridad en el ambiente corporativo de Latinoamérica. El ámbito de aplicación de este estudio que realizamos desde el 2009, tiene como principal foco las sorpresas que están ubicadas en la marca. En este sentido, vamos a hablar también para iniciar de lo que es el sector de su historia, de lo que representa la marca. Seguramente ya habrán escuchado de CED, al que muchas veces es más conocido por el antivirus, el 1-32. Sin embargo, queremos cambiar un poco esta perspectiva que se tiene, que solamente comercializa soluciones antivirus y presentarnos como una empresa de seguridad informática. Y nuestro objetivo va mucho más allá. De hecho, nuestra visión, lo que buscamos a largo plazo, y desde este momento también, es que todos puedan disfrutar de su máximo potencial y que además disfrutemos de la tecnología. Ese es nuestro principal objetivo. Y de hecho, nuestra misión está también enfocada hacia este sentido. Trabajamos con pasión y con ética en busca de que todos los usuarios de la tecnología puedan disfrutar de un ambiente cada vez más seguro de los recursos que nos presenten en estos avances. CED tiene presidencia mundial, sus oficinas centrales se ubican en Esnovacia, y con oficinas regionales en distintas partes del mundo. La que corresponde para Latinoamérica tiene sede en Buenos Aires. Y bueno, en realidad tiene más de 25 años de experiencia en el mercado de la seguridad informática. Tiene presencia en más de 180 países. Y actualmente más de 100 millones de usuarios utilizan nuestra tecnología. Como datos estadísticos, ha tenido ventas por más de 400 millones de euros durante el 2015, y estas han ido en crecimiento constante desde el 2006. Y el CED continúa creciendo. Desde 1987, en la cual dos programadores eslovacos identificaron el primer virus informático, o uno de los primeros virus informáticos que comenzaba a propagarse, desarrollaron una solución que permitía eliminarlo de los equipos, y fue la idea principal para generar este motor de análisis, de detección, de identificación de códigos maliciosos, y que posteriormente se convirtió en la compañía. A raíz de ese año, comenzó a desarrollar esta solución, comenzó a crecer, y formalmente en 1992, el CED se constituyó como una empresa, y bueno, vemos aquí un crecimiento constante. Por ejemplo, para el 2006 ya tenía 135 empleados. A finales del 2015, el número había incrementado a 1,101 empleados. 541 de ellos tienen sede en Eslovaquia, en Bratislava, normalmente. Y un dato interesante es que el CED ha apostado mucho por la investigación, uno de los pilares, así es como surge el antivirus, en parte de la investigación, y por ello, los 181 empleados de la planta, están totalmente desarrollados a la área de investigación y desarrollo. Tanto para crear nuevos módulos que permitan identificar las nuevas amenazas informáticas que estamos identificando, así como las tendencias en cuanto a reyes informáticos, que lamentablemente están afectando a los usuarios de la planta. Y como les decía, el foco de esta presentación es mostrarle precisamente el CED Security Report 2016, el cual es un estudio que desde el 2009 venimos llevando a cabo para conocer el estado de la seguridad en las empresas de la región. Año a año, el laboratorio de CED Latinoamérica realiza el CED Security Report, un informe basado en encuestas realizadas a profesionales de tecnología para conocer el panorama de la seguridad corporativa en Latinoamérica. La edición 2016 del informe fue hecha a partir de las respuestas de más de 3.000 ejecutivos que comentaron acerca de las principales preocupaciones en materia de seguridad de la información, los incidentes más frecuentes que ocurrieron en sus organizaciones y las medidas de protección que implementan. La primera sección del CED Security Report 2016 tiene como foco conocer cuáles son las principales preocupaciones de los encargados de la seguridad en las empresas de Latinoamérica que formaron parte del estudio. Como resultado, las vulnerabilidades en el software y en los sistemas se posicionaron como la principal causa de preocupación, con el 58%, seguido del malware, con el 54%, y en tercer lugar, se ubica el acceso indebido a la información, con el 46%. Por otro lado, los incidentes que realmente padecieron las organizaciones en Latinoamérica se relacionan principalmente con los códigos maliciosos, quienes se posicionan en primer lugar con el 40%, destacando por mucho sobre el segundo lugar que lo ocupa el phishing con el 16%, y en tercer lugar, los fraudes tanto internos como externos con un 13%. Ahora bien, ¿por qué las vulnerabilidades en el software que se posicionaron como la principal causa de preocupación no figuran en el podio de los incidentes? Bueno, quizá algunas de las respuestas están relacionadas con los siguientes puntos. En primer lugar, el malware continuamente se va desarrollando y se va sofisticando para generar campañas de propagación e infección que buscan afectar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Por otro lado, la naturaleza misma de las vulnerabilidades busca que pasen inadvertidas a los administradores y a los encargados de brindar seguridad para que sea difícil detectarlas. Esto también se asocia con las vulnerabilidades de día cero que en muchas ocasiones son explotadas sin que los encargados de la seguridad puedan identificarlas. Y por otro lado, los sucesos de los últimos años en los cuales muchas vulnerabilidades se volvieron mediáticas nos hace pensar que la información ha llegado a más personas y que por lo tanto son más conscientes de este tipo de riesgos. Esto a su vez también genera mayor preocupación. Por último, otro dato que se desprende del análisis de los incidentes nos muestra que el 78% de los encuestados afirmó haber padecido un incidente de seguridad. un ligero incremento si lo comparamos con el 77% del año pasado y el 75% de hace dos años. Estas fueron las principales preocupaciones de las empresas y también repasamos los incidentes que sufrieron durante el año pasado. Pero, ¿qué controles implementaron para protegerse? En cuanto a los controles del tipo técnico podemos destacar los tres principales. En primer lugar el antivirus con un 77%. En segundo lugar el firewall con un 71%. Y por último cerrando el podio los backups de la información con el 63%. Anteriormente vimos que la principal causa de incidentes de seguridad está vinculada a las infecciones de códigos maliciosos. Entonces es lícito preguntarse ¿por qué si el principal control son los antivirus las empresas se infectan? Una posible respuesta a esto está ligada al control de gestión. Es decir aquellos controles que no son de una naturaleza tecnológica. En este sentido problemáticas como la falta de actualizaciones o las malas prácticas entre los usuarios pueden llegar a hacer que una empresa por más de que tenga una solución de antivirus se pueda infectar. A partir de este reporte podemos resaltar los tres principales controles de gestión. La implementación de políticas de seguridad con el 68% auditorías internas y externas con el 36% y la clasificación de información con el 30%. Finalmente la educación y concientización representa el último de los controles. Es crucial para los empleados que estén ante tanto de amenazas y riesgos porque ellos son la primer barrera ante un ataque informático. Aquí se destaca que el 55% de las empresas encuestadas aunque sea de manera ocasional realiza actividades de concientización y educación para sus empleados. Esto sin dudas representa un escenario interesante y alentador para la seguridad informática de las empresas. Estas son tan solo algunas de las estadísticas presentadas en el reporte. Si desean conocer todo el panorama de la seguridad de la información en las empresas de Latinoamérica los invitamos a ingresar a nuestro portal de noticias Willip Security para descargar el informe completo.